En el primer semestre del 2024, los feminicidios en Chiapas disminuyeron en un 38% en comparación con el mismo periodo de 2023. Así lo informó el Observatorio Ciudadano Chiapas a través del reporte sobre incidencia denictiva primer semestre de 2024. Sin embargo, los municipios de Tecpatán y Benemérito de las Américas superan la media nacional en tasas de feminicidio. La disminución en el número de carpetas de investigación por el delito de feminicidio, encontramos que en todo el semestre se registraron 13 carpetas de investigación por feminicidio, es un 38% menos que en el mismo periodo de 2023, logrando la cifra más baja desde 2015. Entonces me parece que eso es importante, habría que analizar la invitación que hacemos a las instituciones, cómo podemos vincular esta disminución con una acción o un programa eficiente que efectivamente se le pueda atribuir esta disminución. Cómo podemos entender qué es lo que está pasando en el contexto para entender de dónde viene esta disminución, saber qué es lo que está funcionando y aplicarse a eso. Llamaron a las autoridades estatales y federales a seguir los protocolos para atender los casos de feminicidios y homicidios de mujeres. Siempre hablamos del reto del registro de las carpetas de investigación bajo el tema de feminicidio. No vamos a hablar de un subregistro porque es verdad que no necesariamente es un subregistro porque hay una serie de criterios que deben cumplirse al momento de hacerse una investigación, abrirse la carpeta de investigación para que se registre o no como feminicidio. Sin embargo, si tenemos un aumento en el homicidio doloso, sin duda habría que revisar cuántos de estos homicidios dolosos son de víctimas mujeres. Se usen siempre los protocolos a los que México está suscrito para que toda muerte violenta de una mujer sea, digamos, como atendida y tratada como un feminicidio. Hay un reto todavía importante ahí a nivel nacional en este sentido, a nivel de primeros respondientes y cómo registran la información ante el hallazgo de un homicidio y donde la víctima es una mujer para que esto pueda transformarse en una carpeta de feminicidio. El reporte del Observatorio Ciudadano también indica que en Chiapas el acoso sexual ha mostrado un aumento significativo, con 55 casos reportados, un 14.6% más que en 2023 y un 129.2% más que en 2018. La tasa de acoso sexual en Chiapas es de 0.91, ubicando al estado en el lugar 26 a nivel nacional. Solo su Chiapas y Juárez son los municipios con las tasas más altas, mientras que 107 municipios no reportaron ningún caso. Para Lerta Chiapas, Rubi Zuliga.